En otros temas, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó fuertes lluvias en al menos 11 estados de la República, esto tras el paso del huracán Hillary, mismo que a decir del organismo ya es categoría 4. Y justamente las fuertes lluvias registradas en el Estado de México ayer ocasionaron graves inundaciones en el municipio de Coacalco, vea las imágenes. Una mujer de la tercera edad fue arrastrada por la corriente de agua. Ante el asobro de los presentes, la señora logró ponerse de pie y continuar su camino. Los encharcamientos en la zona superaron el metro de profundidad, por lo que el tránsito local también se vio seriamente afectado. Y las cosas no fueron diferentes para los habitantes de Ecatepec en el Estado de México. Las intensas lluvias provocaron serios encharcamientos e inundaciones que afectaron las principales calles y avenidas de la zona, dejando a decenas de automovilistas atrapados en estos ríos de agua. Pero no solo eso, pues algunos comercios y casas también se vieron afectadas por las precipitaciones. Ahí están las imágenes.